hola buenas tardes bienvenidos al canal de torito letal hijo y estamos en un nuevo gameplay esta vez en mario 3d world de la nintendo wii ju y bueno queríamos desearos feliz año nuevo vale con estos cohetes y demás pero no va a hacer este el vídeo de fin de año de acuerdo vamos a traer un vídeo de nintendo todos los días todos todos los días jugando los dos y esperemos que os guste vale mira la princesita la princesita mía y mira qué guapo bien la verdad que este juego se ve fantástico tiene unos gráficos mira para la actuación y me lo saben muy anime bueno voy a ver voy a tratar de quitarle un poquito de volumen a la tele porque seguramente se está acoplando no es mario perfecto bueno chavales pues como estaba comentando éste no va a hacer el vídeo de fin de año vamos a traer un vídeo de mario pues todos los días de mario de nintendo todos los días esperemos que os guste y vamos a tratar de coger todos los secretos para ello está aquí mi hijo hola el jugador número uno el que se lo sabe todo pues la verdad que sí que se lo sabe todo y me va a ir guiando y me va a ir diciendo lo que tengo suéltame para aquel que no lo sepa yo voy a ser el toad vale bueno voy a subirme por aquí que yo sé que como se sube como se trepa pero a ver voy a coger esto o sea en el caso del gato es un poco más difícil sigue la moneda esa estupendo como se hace mira 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 se convierte en una burbujera hola bueno vamos a coger todo esto tenemos que tenemos que coger las estrellas en las tres estrellas del nivel perfecto algo seguro mi gato tiene más cabeza que hombre es un toad tienes lo de la cabeza vale y encima es que voy aunque más respeto con el toad un toad mira aquí está la estrellas vale fuera ahora escalar me acabo de emitir un impulso chaval que ni lo veo toma 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 oh fuera vaya equipo sí señor no hay nada por el río del tubo llevamos una estrella eh nada más no vamos ay espero que no nos hayamos dejado alguna estrella atrás eh no he hecho todo el lío ha hecho todo el lío no es que con eso está fácil a ver que hay por aquí o piedra esta piedra es no se lo había muerto o tuvo sospechosos espérame espérame tuvo sospechosos vamos para adentro hombre venga vale ahí está el sello un sello sí es como si hacen coleccional y lo único que tiene especial que lo puedes usar luego en el... en el chat de mi verse ah que lo puedes usar vale 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 por ejemplo te sale marifelino desde ellos en el chat de mi verse si mira aquí que este árbol está y aquí hay bloqueo no alcanza ah vale 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 bueno y si y desde aquí desde aquí si no mira mira tendrías que usar tus habilidades de escalado de gato joder que torpe soy venga ya estoy aquí venga ya estoy aquí si si ah que tenemos que mirar un bloque ahí no? cuando se lo... mire lo ves que se mató vale lo vamos a destruir esto lo echo mi poder gigante estrella ah mira ahí hay una estrella siiii bueno donde me ha llevado conmigo abajo jajajajajaja que están diciendo esto se me duele así mi cámara aquí hey no veo bien vale una estrella de villano bueno pues ya sabemos mira 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 como se agacha mira 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 MWENTON quiero probar una cosa salta encima miyo vale salta encima mío no no No, es que no me sale. Es un truco que he hecho yo de saltar. ¿Un truco de saltar? ¿Y qué? Tú saltas esa mami y salimos los dos más altos, venga. Ya, no puedo tirar para allá, pues cojo por el tubo. Hombre, es el que está espalando, es la huella del gato, tío. Ah, vale. Yo pensando, en plan, estará cogiendo las monedas de ahí en plan... Espera, espera. Venga, espera. Vamos. Toma ya, 10.000 puntos. ¡Oh, no llego, que no llego, que no llego! ¡Mire, y me paro ahí en el palo! ¡Oh! En el palo largo, tío. Bueno, a ver quién gana con los puntos, ¿no? ¡Ay, Mario! ¡Mario! Mario Gatito. A ver cómo hemos quedado. ¡Hombre! 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 No iba a hacer el... Pues nada, señores, los vamos a dejar aquí. Esperemos que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, like, comenten y suscríbete. Y nos vemos en el canal de Torito Letal e Hijo. No olvides compartir nuestros vídeos y darnos vuestras opiniones acerca de los vídeos que vamos subiendo. Un saludo y hasta mañana. ¡Chao! 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 ¡Chao!